ok amigo de youtube ahora le vamos a hacer un recovery a una computadora hp bueno un netbook hp pavilion dm 1-3025 dx tiene 150 gb de disco duro 3 gb de memoria ram entonces y eso es muy fácil para hacer un recovery vamos a ver en un inicio todos los programas y buscamos recovery manager damos clic en recovery manager damos clic en recovery manager y ya es y los parece el menú así que le vamos a dar aquí donde dice recovery ok le damos ok para continuar computadora se va a apagar y va a reiniciar y ahí va a comenzar el proceso ahí está reiniciando e inicio e inicio el proceso también de recovery ok aquí le muestro el menú de nuevo y dice recovery ok vamos a record el factory ahí pregunta si queremos si no queremos borrar los documentos lo que tenemos podemos hacer un backup para luego copiar de nuevo pero nosotros no queremos salvar nada queremos que borre todo le damos ahí y next siguiente y next y ahí comienza el proceso ya bueno ahí tenemos que esperar unos cuantos minutos ok así que lo voy a dejar así voy a pausar y seguimos mañana ok amigos ya terminó ahora le damos next no ok ok amigos ok amigos ya terminó el proceso ahora le damos terminar finish ok ok ponemos el proceso ya y ya 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 ponemos el usuario y aquí ponemos el usuario . . . . . . . . . Siguiente. Siguiente. Aceptamos licencia. Siguiente. Siguiente. Pusemos recomendadas opciones. Y aqui seria el horario de este. Eastertime y escala. Next. No conectamos a ningún wifi. Esquivamos. No conectamos. 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 a ver el siguiente paso damos gom registracion no tenemos que registrar podemos saltar en su paso aceptamos soporte tecnico automáticos o tunar productos del programa activamos antivirus tampoco voy a estar vencido vamos que si conectar a wifi tampoco le damos finalizar 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 ok totalizar bueno jesús jesús Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.